Ante su monumento ubicado sobre la carretera Río Verde frente a la entrada de la colonia Primero de Mayo, autoridades civiles y militares conmemoraron el 143 aniversario del natalicio del caudillo revolucionario Emiliano Zapata. A este evento asistieron algunos funcionarios del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en donde uno de los oradores fue el subsecretario de gobierno Juan Pablo Escobar Martínez, quien acudió en representación del gobernador del Estado. En su discurso, el funcionario estatal destacó la vocación del revolucionario por las causas de los marginados y su lucha por que los campesinos fueran los verdaderos dueños de sus tierras. Hoy celebramos y recordamos con respeto, admiración y gratitud la vida de un emblema de la revolución mexicana, Emiliano Zapata. Luchó por una profunda transformación de las condiciones de abandono y desamparo en nuestros territorios rurales, ofrendió su vida por la justicia, la democracia, la libertad, el respeto a las comunidades indígenas, campesinas y obreras y por la defensa de la soberanía de nuestra querida patria, México. Luego de los honores a la bandera, se montó una guardia de honor en el monumento al caudillo de la revolución, integrada por funcionarios del gabinete municipal y autoridades militares. El director de educación y acción cívica del municipio soledense, José Juan Castro Castillo, también hizo uso de la palabra al destacar el legado de Emiliano Zapata y su lucha por la defensa de los derechos de los campesinos. Cumplamos con la vocación de Zapata, cumplamos con la vocación de la organización ejidal, que es defender el derecho de los campesinos a su tierra. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.